Hola, buen día, soy Juan Díaz, tengo 69 años y pertenezco al grupo más adulto mayor autovalente. Ahora lo voy a hacer pasar para que conozcan a mi señora. ¿Ya? ¡Adelante! Yo me voy a presentar a mi señora, que se está preparando para que nos vamos al taller. Hola, yo soy Susana Chamorro Silva, tengo 66 años y también ya me estoy preparando para ir al taller con mi esposo. Vamos felices, llevamos la bolsita, la agüita y algunos papelitos que a veces nos dan tareas. ¿Están listas? Vámonos porque van a ser las 11 y media. Ah, ya, listo, aquí tengo la bolsita lista, así que nos vamos al tiro. Bueno, el taller de memoria del martes estuvo muy bueno. Hicimos algo relacionado con la memoria y después pasamos a hacer ejercicios de movimientos suaves, ya, que son adaptados para nosotros como adultos. Claro, claro. Así que hoy día no sabemos qué nos irán a hacer, pero igual es muy entretenido venir. Así que vamos contentos y además nos tocó un lindo día. Así que ahí... Las personas que tengan nuestra edad más o menos debieran incentivarse para poder seguir adelante con esto que es muy, muy bueno para la salud y para nosotros que estamos ya más solitos, ya, que nos sirve de compañía para conocer más gente. Y para enriquecernos más también. Así que ya chiquillas, arriba ese ánimo y inscríbanse en los talleres que les va a ir bien. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Bien, bien, bien. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Pasa una gran! La primera actividad sale en la ficha número uno, ¿cierto? Lo que tienen que hacer es mirar la figura, la figura que está en la columna derecha, perdón, izquierda. Mirarla unos 30 segundos. Mirarla fijamente, concentradamente, ¿cierto? Luego de eso, vamos a cerrar los ojos, la vamos a imaginar dentro de nuestra cabecita y luego la vamos a tapar y la vamos a dibujar al lado, como nosotros la imaginemos. ¿Perfecto? Nos fuimos. Eran seis lados, pero me quedaron diez, ¿no? La idea es fomentar un envejecimiento activo y saludable del adulto mayor y así buscar un estilo de vida saludable para ello y enlentecer un poquito más su envejecimiento. Gracias a estos talleres, tanto de actividad física como los talleres de funciones cognitivas. Las funciones cognitivas principales que nosotros estimulamos dentro de los talleres es la memoria, en primer caso la memoria, la atención, la percepción, también la comunicación que es bastante importante porque está bastante dejado de lado el adulto mayor. Entonces la idea es que el adulto mayor vuelva a comunicarse con sus vecinos, tenga una mayor comunicación con sus familias, con sus redes más cercanas y así también, como te dije al principio, fomentar el envejecimiento saludable y activo del adulto mayor. ¿Nos vemos cuándo? ¿Es el día martes a las diez o once y media? Once y media. ¿De once y media a una? Sí. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya no, Salom? Que tuve. Que tuve muy bien. Cuídate tú también. Chao. Este fue un día de taller que tuvimos nuevamente, súper bueno, así que estamos felices y a las chiquillas y chiquillos de más de 60 años que vengan y se inscriban, que participen, que vayan a averiguar, que lo hagan, que vengan, que se van a distraer. Chao. Gracias, chao. Chao, que estén bien. Chao. 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 Gracias.